En Mijas, el acto institucional con motivo del Día Internacional de la Mujer ha tenido lugar a las puertas del Ayuntamiento, donde se ha procedido a la lectura de un manifiesto con el compromiso de avanzar en el Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres. Hola, muy buenas noches. El texto también insta a la Junta de Andalucía y al Gobierno Central a seguir impulsando medidas para acabar con la brecha salarial de las mujeres o mejorar la conciliación familiar. De alguna forma deja entrever que por primera vez en este Ayuntamiento se ponen encima de la mesa todo el diagnóstico necesario para saber dónde tenemos los problemas para poder actuar y aplicar las soluciones. Velando por el cumplimiento y el desarrollo de la normativa vigente en materia de igualdad, no dando ni un paso atrás en los derechos ya conquistados. Inaugurada la exposición, 30 biografías de mujeres que dejaron huella. Los vecinos de Mijas han querido enviar un mensaje a la mujer más importante de su vida en un día como hoy. El fin de la tercera ola de COVID sigue su curso en Mijas con una ligera bajada en su tasa de contagios. En Deportes les hablaremos de un partido muy interesante en Las Lagunas entre el Polideportivo y el Club Deportivo Mijas. Y el Centro Cultural de la Cala acoge hasta el 22 de marzo una exposición del artista local y autodidacta Ingrid James García. Bueno, como les decíamos, Mijas se ha sumado este lunes a la conmemoración de ese 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. El acto institucional se ha llevado a cabo a las puertas del Ayuntamiento de Mijas, donde se ha leído un manifiesto en el que, entre otras cuestiones, se expone el compromiso del consistorio para avanzar en el Plan Municipal de Igualdad de Mujeres y Hombres. En la lectura del manifiesto han participado la Concejala de Igualdad y Diversidad, Natalia Martínez, y representantes de Mujeres Mijitas, Soróptimis, Mujeres Caleñas y Vigén, Círculo de Mujeres Casa Luna, APAFER, Comisiones Obreras y UGT. El escrito, además de reflejar las diferencias sociales y laborales que siguen existiendo entre hombres y mujeres, también enumera los compromisos del Ayuntamiento de Mijas para conseguir la igualdad real en el ámbito municipal. Aprobar el Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres del Ayuntamiento de Mijas, actualmente en fase de redacción. Una vez aprobado, dar a conocer el plan entre todo el personal con un programa formativo que llegue a toda la plantilla municipal. De alguna forma deja entrever que, por primera vez, en este ayuntamiento se ponen encima de la mesa todo el diagnóstico necesario para saber dónde tenemos los problemas para poder actuar y aplicar las soluciones. El texto también insta a la Junta de Andalucía y al Gobierno Central a seguir impulsando medidas para acabar con la brecha salarial de las mujeres o mejorar la conciliación familiar. ...velando por el cumplimiento y el desarrollo de la normativa vigente en materia de igualdad, no dando ni un paso atrás en los derechos ya conquistados. Sobre todo con el avance también que hemos visto también del avance de la ultraderecha y esas políticas negacionistas que están allí y que suponen un peligro a la hora de conseguir esa igualdad que tanto deseamos. Según la edil de Ciudadanos en el equipo de Gobierno, Mari Carmen González, el 8M también debe ser un día para recordar a aquellas mujeres que durante décadas lucharon y trabajaron desde el silencio para poder estudiar o ir a votar, entre otros derechos. Gracias a las cuales las mujeres estamos hoy aquí y precisamente porque tenemos ya buena parte del camino adelantado tenemos que seguir luchando por quienes van a venir detrás. El alcalde de Mijas también ha querido reconocer el trabajo en materia de igualdad que realizan los colectivos. Ya sean sindicales, sociales o laborales, pero que en definitiva sirven de aliento para que desde la administración también nos pongamos las pilas, nunca mejor dicho, y aportemos ese tipo de soluciones que hoy, día 8 de marzo, son absolutamente necesarias. Bueno, la pandemia también ha estado muy presente durante la jornada del 8M y es que el coronavirus ha dejado a la mujer en una situación más precaria y más vulnerable desde el punto de vista económico y social. Igual toda la parte del desempleo femenino como se sufre en la parte de la mujer porque que no se nos olvide somos como la otra mitad de la población, no es un colectivo, no es pequeño, sino somos un gran apoyo y aportamos muchísimo a la sociedad. Pero los colectivos de mujeres del municipio insisten en que el 8M no es solo una fecha para reivindicar, también para celebrar que somos mujeres, que traemos vida y que nos debemos sentir importantes en toda nuestra plenitud. Con todos los procesos que viva cada mujer, sean dolorosos procesos de salud, económicos, de vida social, de pareja, lo que sea sentimental, pero que nos sintamos fuertes, poderosas y siempre, siempre sentirnos con los pies en la tierra, sostenidas y sobre todo felices por ser lo que somos, ¿no? Mujeres ante todo. Como parte de la conmemoración del 8M, la fachada de la Tenencia de Alcaldía de la Cala de Mijas también se ha iluminado esta tarde noche de color violeta. Y desde hoy la Concejalía de Igualdad y Diversidad difunde en los medios de comunicación municipales y en sus redes sociales la campaña Empodérate. El spot anima a las mujeres a que se cuiden, sean independientes y se sientan libres de hacer lo que les gusta. Es un mensaje que queremos lanzar a la ciudadanía, a todas las mujeres, que dejen a un lado toda esa culpa que siempre nos echamos a nosotras mismas y ese sentimiento que podamos tener, que hagamos uso del egoísmo positivo para poder avanzar, poder avanzar, ¿no? Y poder seguir avanzando en derechos y oportunidades que es tan necesario. Hija, madre, hermana, amiga, pareja, pero ante todo, eres mujer. Dedícate tiempo, ama lo que haces, disfruta de lo que te gusta y apasiona. Cree en ti, en tu fuerza, tu intuición, en tus sueños, tus valores, tus principios. Escúchate. Acéptate. Quierete como eres. Confía en ti. Eres única. ¿Nos apoyamos? Solidaridad, hermandad, complicidad y alianza entre mujeres. Somos libres. Empodérate. Bueno, dentro de los actos que el Área de Igualdad del Ayuntamiento de Mijas ha preparado para una fecha tan especial como la que se celebra hoy, se ha inaugurado la exposición 30 Biografías de Mujeres que dejaron huella. Ubicada en el pasaje San Valentín de las Lagunas, rinde homenaje a algunas de las mujeres que han sido referentes en diferentes ámbitos a lo largo de la historia. Un día y una exposición muy especial para la sociedad, cuyo objetivo principal, afirma el regidor del municipio, es reivindicar la figura de la mujer en diferentes ámbitos. Desde luego pone de manifiesto que las mujeres a lo largo de la historia han superado retos en contextos históricos muy complicados y que desde luego nos tienen que servir como referentes porque todavía hoy, en 2021, se hace absolutamente necesario recordar esas figuras para que sirvan de referente a las niñas del mañana. La exposición estará en esta vía de manera permanente para que todo el que lo desee pueda visitarla. Este 8 de marzo hemos querido hacer un especial reconocimiento a una muestra de tantas mujeres que dejaron huella a lo largo de nuestra historia en todo el mundo. Es un pequeño homenaje para darles la visibilidad a escritoras, científicas, políticas y activistas que en su día no tuvieron. Muchas de las mujeres que aquí encontraremos las conocemos, otras las vamos a descubrir. Son todas mujeres pioneras, son todas mujeres que ocuparon espacios de hombres, son mujeres que estuvieron en su día invisibilizadas a pesar del gran trabajo que hicieron y son mujeres que rompieron sus propios techos de cristal para poder abrirle el camino a tantas y tantas otras que vinieron detrás. En la muestra, que también se puede visitar en la web del ayuntamiento www.mijas.es, se encontrarán las biografías de la malagueña María Zambrano o Victoria Kent, la pintora Frida Kahlo, la diseñadora Coco Chanel o la escritora Chimamanda Gotzi, entre otras. Tenemos un inspirador paseo para que en un sitio de los más transitados, aquí en las lagunas, para que todos los vecinos y vecinas puedan disfrutar de esta exposición. Y los vecinos de Mijas han querido enviar un mensaje a la mujer más importante de su vida en un día como hoy. Han aparecido madres, pero también hijas, parejas y mujeres del entorno más cercano. Sin duda, un buen día para reconocer a aquellas mujeres que nos quieren de forma incondicional. Yo se lo mando a mi madre, que para mí es la mujer más importante de mi vida, sin duda, y pues decirle que la quiero mucho, mucho, que gracias por cuidarme siempre y por ser tan comprensiva y tan amable y tan buena. Sentimientos que perduran en el tiempo, reconocimiento y homenaje para ellas que algunos nos piden que se haga día a día y no solo una vez al año. Gracias mujeres por tanto. Pues la tengo aquí al lado, la mujer más importante de mi vida, que me acompaña y está conmigo y me ayuda y vamos. Pero también ha habido muchas mujeres importantes en mi vida, como mi madre y también mis abuelas. Mi directoria va para mi madre y para mi abuela, que son las mujeres más importantes de mi vida y que siempre han luchado por toda la familia y por nosotros, sobre todo los hijos. Los hombres también tienen mucho que agradecer a las grandes mujeres de su vida. El primer mensaje va a ser para Sacha, para mi pareja, que decirle que la quiero un montón, que es la mamá de mis dos niños y que es una madre increíble. La verdad que es como el motor de la familia. Y por otro lado también le quería decir lo mismo a mi madre, que todas las madres son unas guerreras. Pero si me tengo que quedar con una, obviamente es con mi madre, que es una de las personas que más quiero del mundo, si no la que más quiero. Y que si le tengo que mandar un mensaje es que muchas gracias por haberme ayudado siempre en todo y que de todas las cosas malas hemos salido juntos y que hasta la muerte juntos. Y Podemos Alternativa. Mi genia ha leído hoy un manifiesto elaborado por la propia confluencia por el Día Internacional de la Mujer. En él piden al ayuntamiento que se implique para conseguir la igualdad respecto hacia las decisiones de las mujeres, acabar con la xenofobia y el racismo y que las instituciones velen porque el colectivo femenino se desarrolle plenamente. Este año Podemos Alternativa mi genia reivindica la figura de las mujeres que han realizado trabajos esenciales durante la pandemia, como las cuidadoras o las limpiadoras, y que según la confluencia sufren precariedad y discriminación laboral. Para el trabajo que hacen, que es tan importante y se ha demostrado ahora durante la pandemia, los sueldos no están a la altura. La confluencia pide que se condene la actitud de partidos como Vox por negar, asegura Podemos Alternativa mi genia, la existencia de desigualdad de género y que se deje de asociar el 8M con la extensión de la pandemia, ya que durante este año, afirman, se han celebrado otros actos multitudinarios. Por responsabilidad hemos decidido no manifestarnos y hacer este pequeño acto con la menos gente posible, guardando las medidas de seguridad y con nuestras mascarillas, pero también respetamos a las compañeras que se quieran manifestar porque están en todo su derecho. Bueno, Izquierda Unida acusa al Ayuntamiento de discriminar al Club Deportivo Torreón Calamijas. La formación afirma que la gestión municipal adolece de desigualdad deportiva. Izquierda Unida considera que el Ayuntamiento beneficia al Club Deportivo Calamijas en detrimento del Club Deportivo Torreón Calamijas, entidad integrada solo por equipos femeninos. Acusa al consistorio de consentir que el primero haya utilizado todo el perímetro del campo para presentar sus colores deportivos y patrocinios sin dejar espacio, afirma Izquierda Unida, al otro club. La formación también cree que el manifiesto institucional del 8M se redactó sin consenso y que tanto las jornadas formativas como los premios Mijas en femenino no han tenido la suficiente difusión. Bueno, debido a la actual situación sanitaria, Comisiones Obreras no ha organizado este año concentraciones de repulsa por el 8M. De forma simbólica, el sindicato ha leído hoy un manifiesto a las puertas del consistorio. En materia laboral, el escrito incide en que durante 2020 la tasa de paro de las mujeres españolas se situó en el 18% frente al 14% de los hombres. Y para conseguir la igualdad real es inexcusable que haya una verdadera corresponsabilidad promovida por los gobiernos y las empresas, se creen servicios públicos necesarios para el cuidado, la educación, etc. Se negocien convenios colectivos y planes de igualdad con medidas para conseguir la igualdad entre mujeres y hombres. Haya presupuesto económico de las administraciones públicas para eliminar las brechas de género. Bueno, les contamos que el fin de la tercera ola de COVID sigue su curso en Mijas con una ligera bajada en su tasa de contagios por cada 100.000 habitantes. Si el pasado viernes 5 se situaba en 162,8, según los datos que publica hoy la Consejería de Salud, ha rebajado el dato hasta los 156,9. A su vez, en los últimos siete días se han confirmado 70 casos por coronavirus y afortunadamente no hay que lamentar ningún nuevo fallecimiento, por lo que la cifra de decesos se mantiene en 35. El número total de positivos desde el inicio de la pandemia es de 3.950 y el de curados 2.311. Bueno, Mijas, acogerá este martes 9 de marzo un nuevo cribado poblacional con test de antígenos. Estas pruebas se realizarán a un total de 1.000 participantes que han sido convocados previamente de manera aleatoria por el Servicio Andaluz de Salud a través del sistema SMS. Estos test, que son de carácter voluntario, se realizarán de nuevo en la esplanada del recinto ferial de Las Lagunas. La unidad móvil se ubicará en este espacio y estará operativa para la realización de estas pruebas en horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 5 y media. Desde el Ayuntamiento informan que en ningún caso la elección de la localidad está condicionada por razones epidemiológicas, sino que el municipio se sumará al resto de grandes ciudades en las que ya se han realizado anteriores cribados y que han sido seleccionadas por el Comité Territorial de Salud Pública de Málaga. Asimismo, desde el Ejecutivo local piden máxima colaboración a la ciudadanía mijeña ante esta nueva convocatoria y piden que se sigan extremando las precauciones para reducir al mínimo las cifras de contagios. Automóviles Antonio Angulo patrocina los deportes Bueno, tras un parón más largo del esperado, la Liga de Promoción pudo seguir con la competición y este fin de semana teníamos un partido muy interesante en Las Lagunas entre el Polideportivo y el Club Deportivo Mijas. Respetuoso minuto de silencio por la muerte de la madre de una jugadora del Club Polideportivo Mijas Las Lagunas por COVID y el de una jugadora del Peña Los Compadres de Marbella con un derrame cerebral antes del inicio del derbi de la Liga de Promoción entre el equipo local y el Club Deportivo Mijas de Fútbol 7. Todas las compañeras le dieron un fuerte abrazo antes del pitido inicial. El partido comenzó con el blanco azul sobre la equipación local y el amarillo fluorescente y negro del Club Deportivo Mijas. La primera ocasión es para Las Laguneras con este pase de Marina a Lucy que remata por arriba. Marina recibe de María y pasa para que Kourtney Jade consiga un remate que supone el primer tanto para el Polideportivo. El Mijas se acerca con este centro que cae en las botas de Alejandra que no remata al no controlar bien. Kourtney Jade sigue creando peligro en la delantera blanca con este remate que se va desviado. En el toma y daca es ahora Tania quien remata cruzado sobre la meta de Ana. Alejandra aprovecha un sac de banda y el remate se topa con la defensa local. En el área del Mijas hay varios rechaces y en este lanzamiento de Marían el conjunto de casa consigue el 2 a 0. El segundo tiempo comienza con una ocasión clara del Mijas con el centro de Alejandra desde la banda y el remate poco certero de Tania que para Ana. El conjunto que comandaba en el marcador seguía atacando con este pase de Lucy para Kourtney Jade que remata cruzado. Tania siguió disfrutando de las mejores oportunidades en esta ocasión con el remate fuerte pero al centro responde bien Ana. María en el centro del campo localiza bien el desmarque de Kourtney Jade que consigue aguantar la salida de la portera y marca el 3 a 0. Y en pleno ataque local esta ocasión de Laura que dispara desvía la portera y da en el larguero. En esta jugada el Mijas consigue rematar el balón, supera a Ana, despejan desde abajo de la portería y en el segundo remate se para con las manos y se pita penalti. Ana Yara dispara y consigue acortar distancia 3 a 1. En esta arrancada de Nuria Roa se lleva el balón y le hacen falta al borde del área. Nuria es la encargada de meter este gol por la escuadra metiendo al Mijas en el partido. El empate lo tuvo Natalia en este remate pero toca muy bien Ana bajo los palos. Y el polideportivo tiene esta final del partido con el remate de Inés. Y al finalizar el partido tuvimos ocasión de recoger ese balance del entrenador del polideportivo y de dos jugadoras, una por equipo. Ha sido un partido muy bonito, ha sido, ha habido facetas del juego que ha dominado tanto el Mijas como nosotros y por eso ha sido el resultado tan justo. Después ese penalti justo, expulsión, la metió más ella en el partido y al final pues hemos aguantado el resultado. Lo mejor es que hemos podido jugar un partido ya por fin, después de todo lo que estamos pasando y disfrutar en el terreno de juego, que es lo que realmente quiere la futbolista. Después el resultado, que ha sido favorable, pues bueno, pues sí, también he de agradecer. Pero que solamente ahora mismo con los tiempos que estamos de vernos en los campos de fútbol, que es lo más importante. Sí, después de este parón nos venía bien. Bien, hemos empezado ganando poniéndonos un 3-0 que parecía que teníamos el partido controlado. Después con la expulsión de la compi, el penalti 3-1 se ha complicado un poquito la cosa, faltando 10 minutos. El segundo gol ha venido muy rápido y ya no hemos tenido que presionar atrás y mantener el resultado. Y al final, bueno, no hemos llevado la victoria que le importaba. Y una de las goleadoras del Club Deportivo Mijas. Bueno, nos ha costado un poquillo. Nosotras empezamos la temporada muy bien con dos victorias, pero se ha notado mucho que también nos han faltado ciertas jugadoras por baja. Y, bueno, a pesar de haber perdido el resultado a nosotros, nos ha valido para mucho. Ya tenemos que mejorar y se acabó. Automóviles Antonio Angulo ha patrocinado los deportes. Bueno, paso a paso la cultura de Mijas retoma los espacios que la pandemia le había arrebatado. En este sentido, el Centro Cultural de la Cala acoge hasta el 22 de marzo una exposición del artista local y autodidacta Ingrid James García. La muestra de la pintora y escultora Ingrid García está repleta de obras abstractas cargadas de elementos autobiográficos al tiempo que recoge experiencias universales. Una exposición apoyada por el Área de Cultura del Ayuntamiento. Una exposición muy bonita que invito a todas las personas a que vengan a verla aquí al Centro Cultural de la Cala porque en ella podrán ver lo que esta artista intenta expresar de sus sentimientos muy vivos, con mucho colorido, mucha pasión. Y, bueno, son unos acrílicos muy bonitos que van a estar hasta el día 22. ¿Y qué encontrarán las personas que acudan a esta muestra? Los colores son muy intensos. Estoy intentando expresar las ganas de vivir, la pasión, la riqueza, la salud. Entonces, pues, en cada cuadro encontrarán una historia. Una exposición que abre sus puertas, además, en un día muy señalado como es este, 8 de marzo. Un día como hoy, la verdad, que es de conmemorar que en las salas del Ayuntamiento de Mijade, en las salas de exposiciones, una gran parte, un gran porcentaje de artistas son las mujeres que dejan huella y creo que hoy, como 8 de marzo, es una alegría. Una muestra donde se cuidan todas las medidas de seguridad sanitaria establecidas para controlar la incidencia de la pandemia. Seguimos trabajando y en estas salas de exposiciones con todo el protocolo de seguridad, gel hidroalcohólico y el aforo. Así que, bueno, invito a eso, a que todas las personas vengan, que disfruten del arte de Ingrid García. En definitiva, un avance más en la carrera de esta artista local autodidacta que sigue explorando nuevas formas de expresión a través de su arte. Pues nada más, hasta aquí el tiempo que le hemos dedicado a la información. Mañana volvemos a partir de las 9 y media de la noche. Hasta mañana. Este martes esperamos cielos nubosos y chubascos ocasionales que pueden llegar a ser tormentosos, sobre todo en el litoral. Las temperaturas estarán en descenso, siendo la mínima de 9 grados y la máxima de 14. Habrá vientos de componente oeste flojos tendiendo durante la mañana a levante.